hola hoy vamos a ver cómo activar modo avión en huawei nova y 70 vamos a la barra del estado donde deslizamos hacia abajo dos veces encontramos modo avión pulsamos al icono para activar pulsamos para desactivar si alguien quiere quiere podemos sujetar el icono para entrar en ajustes de redes móviles incluso de modo avión donde también se puede activar y desactivar si vemos el icono del avión significa que está activado eso también significa que desaparecen desaparece el wifi internet y otras conexiones y es todo muchas gracias por ver el vídeo